La participación de la Palabra es como poder bendecir a los hermanos y darle un sentido. No es un texto porque sí o una imagen porque sí nomás. La verdad es que lo conversamos y buscamos algo de parte del Señor y lo aplicamos. Ella lo aplica en todo esto de diagramar. El texto está en una consideración, dice la Escritura, el texto que está puesto ahí en el calendario, de considerar los lirios del campo. ¿De dónde está tomada esta palabra en Mateo capítulo 6, en el versículo 28 y 29? Dice la segunda parte del 28, considerada los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni el 29. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Hay dos consideraciones en esta palabra. Un párrafo, cierto, en que está el sermón, que conocemos como el sermón del monte. Y el Señor hablando, hay un título que le pusieron acerca del afán y la ansiedad. Comienza esto en el versículo 25. Y el Señor llama a considerar, cierto, las aves de los cielos y considerar también los lirios, los lirios del campo. En el comienzo del párrafo dice que el Señor, hablando del Señor, dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento. Y también no es el cuerpo más que el vestido. No os afanéis. La exhortación, la palabra del Señor, no os afanéis. Realmente, el hombre es el que se afana. Uno podríamos incluirnos también todos nosotros. Nosotros somos los que nos afanamos por la vida, diciendo que hemos de comer y que hemos de beber. Y también ese afán o esa ansiedad por nuestro cuerpo. ¿Cómo nos hemos de vestir? Dice que el versículo 31 vuelve el Señor a decir, No os afanéis, pues, diciendo. Como una exhortación. ¿Qué comeremos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis. El versículo 25 dice, como para palabras, cierto, que son claves. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. La vida y el cuerpo pertenecen a Dios. Tener ese entendimiento. Nuestra vida, nuestro cuerpo, no nos pertenecen. Pertenecen a Dios. Por tanto, si nuestro cuerpo, nuestra vida pertenecen a Dios, si esto es así, entonces sabemos y tenemos la confianza de que será Él quien se preocupará por todas estas necesidades. Poder estar confiado de que no es nuestro el cuerpo, no es nuestra la vida. Y hay uno que es el dueño y el que se preocupa. Y se preocupará entonces de estas necesidades. No os afanéis por vuestra vida. No tener ese deseo intenso. Esa preocupación desmedida, dice el Señor. El versículo 27 dice, porque ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir? Por mucho que se preocupe. Fíjese que la palabra afán, cierto, está en el 25, está en el versículo 27. Por mucho que se afane. El versículo 28 vuelve a decir, porque os afanáis. El versículo 31, no os afanéis. El versículo 34 al final dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No tener la preocupación por tener ese interés de el cuidado por las cosas que necesitamos. Fíjese que, de parte del Señor, esto no tiene existencia. No existe el Señor. No hay un texto en la Escritura en que al Señor se le vea desesperado, se le vea preocupado, se le vea con ansiedad. Esto solamente existe en el hombre. El hombre es el que está lleno de ansiedades o estamos llenos de ansiedades. Tiene que ver con la naturaleza humana, pero no de parte de Dios. Uno en el Señor encontrará el gozo, encontrará paz, encontrará reposo. De parte del Señor hay reposo. Hay esperanza. Hay consuelo. No se encuentra, no se encuentra la ansiedad. En cambio, la ansiedad y el afán, cierto, ese es un problema humano, ese es un problema nuestro. Está pegado, cierto, en nuestra naturaleza. ¿Quién no tiene afán? ¿Quién no está afanado en esta vida? ¿Quién no está ansioso? ¿Quién pudiera decir que está libre de esto? Uno diría, ¿quién puede estar libre de esto? Una persona que está muerta, cierto, muerto no tiene afán, no tiene ansiedades, no está preocupado. El Señor revela esto y lo remarca como un problema de fondo en el hombre. está en nuestro diario vivir. Piensa en los hombres, en el mundo. El desarrollo, la carrera que lleva al mundo. Llega a estar metido, cierto, en los huesos, en la cultura. El éxito, el alcanzar el éxito, la preocupación por la inversión, por la riqueza, por las metas que el hombre se ha propuesto, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir. ¿Está a todo nivel esto? Sí, está a todo nivel. Los ricos tendrán ansiedad, los pobres tendrán ansiedad, los grandes, los chicos, los mayores, los niños. Algo que llevamos, llevamos metido, cierto, como un problema. El texto, fíjese que no dice que debemos dejar de trabajar, o debemos dejar de estudiar. No dice así el Señor. El Señor dice que no os afanéis, no tengáis la preocupación. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, cierto, en la tierra prometida, el mandato para el pueblo era trabajar la tierra. Era una responsabilidad del pueblo de trabajar, de elaborar la tierra. El fruto, la bendición que iban a obtener no depende del hombre, no depende del hombre. la tarea del hombre, cierto, la responsabilidad del hombre es trabajar. El fruto, cierto, está en manos del Señor. El Señor es quien manda la lluvia, el sol, manda, cierto, en la naturaleza, cierto, los nutrientes, al trigo, o a la semilla, no es parte, no es una responsabilidad del hombre. Es como que el hombre asume otras responsabilidades de la cual no tiene participación. La responsabilidad del hombre para el pueblo de Israel era trabajar la tierra. Eso era trabajar la tierra. Hubo otro hombre a cual también se le dio este mandato, cierto, Adán, de trabajar, laborar, que labrase la tierra. Esa era su responsabilidad. Si la tierra da o no da, no es responsabilidad del hombre, es responsabilidad del Señor. En nosotros, el Señor nos manda lo mismo. en la tarea que estamos, en el estudio que estamos, es una responsabilidad que el Señor nos da. Pero el afán, la ansiedad, por lo que va a producir o lo que va a producir, eso depende, está bajo la mano del Señor. Con respecto a esto mismo, a esta situación, a esta palabra de tener esta dependencia de parte del Señor, el Señor Jesucristo pone estas dos consideraciones que nos referimos al principio. La considerar, cierto, considerar las aves y considerar, considerar los lirios, los lirios del campo. Con respecto al trabajo que se ha hecho, cierto, que la palabra que, esperamos que sea de bendición, cuando usted vea el calendario y considere la palabra que está puesta ahí y la pintura, cierto, de un lirio, una flor, una flor poco llamativa, poco llamativa, no es una flor que resalte, sino que es más bien una flor humilde. El lirio llega a existir solo por lo que Dios es para el lirio. Los lirios del campo se visten de una gloria mayor, dice el Señor, que la gloria de Salomón, una flor de poco significado, pero está puesta para ser vestida. Por eso hay que considerar a los lirios con respecto a nuestro cuerpo, que hemos de vestir. El otro ejemplo es que hemos de comer o que hemos de beber. Una ave, cierto, las aves que dependen del Señor no están ansiosas y un lirio que tampoco está ansioso de manera humilde espera solamente que Dios la vista. No tiene la preocupación. Es una vida, cierto, representa el lirio, una vida, una vida que descansa en el Señor. Nosotros no somos, no tenemos grandezas, no somos de muchos nombres, no somos nobles, pero la vida que representa el lirio es una vida que depende que descansa en el Señor. Recuerde las palabras del apóstol Pablo cuando dice ya no vivo yo, no estoy en la desesperación, no estoy en la preocupación desenfrenada de qué he de comer, de qué he de beber o de qué he de vestir. Ah, no vivo yo, dice entonces la frase que sigue, más vive Cristo, Cristo, Cristo es quien vive en mí. Bendito sea el Señor. El cantar de los cantares, un libro que también se refiere a los lirios, en el capítulo 2 dice, dice la amada, dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. una rosa también de poco significado, silvestre, hasta quizás una flor despreciable para el hombre y el lirio una flor de humilde condición. Pero el Señor dice como el lirio entre los espinos, como el lirio entre los espinos, como una vida que depende del Señor en este mundo. Una vida que no tiene preocupación, sino que lo único que le llena es una dependencia del Señor. Así es, dice el Señor, mi amiga entre las doncellas. Llegar a ser en esta amistad con el Señor, un amigo del Señor, pero un amigo que depende del Señor. Recuerda, ya en el libro de Santiago dice que una alma adúltera, ¿cierto?, en la que pide, que pide, que está ansiosa, que pide para gastar en los deleites, pero se constituye en enemigo de Dios. Al contrario, una vida que depende del Señor, entonces es una vida que se constituye en amistad con el Señor. No se puede ser amigo, dice ahí la escritura, del mundo y ser amigo de Dios. El mismo cantar de los cantar en el capítulo 2, más adelante, dice, el versículo 16, dice, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta, él apacienta entre lirio. Él pastorea sobre una vida que depende de él, lo que representa un lirio, una vida que descansa en él. Él es pastor, verdaderamente el es pastor de los que le buscan en esta actitud con una dependencia del Señor, que espera en él, que depende de él, apacienta entre lirio, cuida, alimenta y pastorea a sus ovejas. Esa es. Al considerar entonces esta imagen, recuerde que es una vida que depende totalmente del Señor, que no tiene esta ansiedad, no tiene esta preocupación desmedida por las cosas que hemos de comer, que es para nuestra vida y para nuestro cuerpo. Salmo número 45, dice, palabras que hemos compartido tanto, que rebose el corazón, palabras buenas, las palabras que habla, las palabras dicen que se hablan con respecto al rey, pero fíjese que el título del salmo dice, los músicos, esta es una palabra que está puesta en el salmo, cuando se dice cántico a las bodas del rey, esa no es una palabra que tenga el salmo, eso es un agregado, pero la palabra que está parte en el salmo, en la inspiración, está puesto, ahí dice al músico principal sobre lirios, másquil de los hijos de Coré, una canción, una canción de amor, si uno lee el salmo es un corazón que está lleno del Señor, una canción de amor, el escribiente muy ligero en reconocer al rey, en reconocer al Señor, en reconocer las victorias del Señor, la hermosura del Señor, no queda nada más para el hombre, solamente en el cántico de amor, en el cántico de amor, en la melodía, la melodía, el tono que se le da a los cantores, a los que van a interpretar este cántico es sobre sobre lirio, una vida, una vida que depende, que depende del Señor, no nos preocuparemos por el vestido, nuestra responsabilidad si es trabajar y hacerlo correctamente, hacerlo de manera intachable, que el mundo no tenga nada que decir, pero en cuanto a las necesidades, el Señor tiene, tiene el cuidado, viste a un lirio, a una persona, a un, a un hombre, a una mujer, que depende del Señor, por sobre todas las cosas, y la viste con unas vestiduras mayores que las vestiduras, mayor gloria que lo que se vistió Salomón, hay unas vestiduras gloriosas para el hombre, y esas son las vestiduras de la resurrección, una nueva vestidura, tienen mayor gloria, más que estas vestiduras, que nos afanamos nosotros por estas vestiduras, que se gastan, que se gastan, hay una vestidura, aun cuando el Señor será fiel en eso, pero también hay una vestidura mayor, que es la vestidura de la resurrección, vestidos, vestidos de un vínculo mayor, un vínculo perfecto, el del amor, el Señor tendrá cuidado de todo lo demás, el Señor sí tendrá cuidado, busca primeramente en dependencia al Señor, dice, del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no tengan, no sobrepasen, no llenen el corazón, cierto, de una preocupación, de una preocupación mayor y que acarreará otro tipo de cosas, depende del Señor, tu dependencia sea del Señor, somos insignificantes, somos insignificantes, somos caídos, personas que hemos caído, sí hemos caído, somos personas que no valemos ante el Señor, nada, como un lirio, lo único que nuestra dependencia, nuestra dependencia sea de parte del Señor, no lo que nosotros somos, sino lo que, lo que Dios significa, lo que el Señor Jesucristo significa, significa para nosotros, que nuestra boca se llene, como dice el salmista, rebose el corazón y nuestra lengua hable, hable, así como el escribiente dice, muy ligero, salgan palabras de nuestra boca en reconocimiento a nuestro Dios, el Señor cubrirá todo lo que que así sea para este año, así sea, no te preocupes, la situación, la situación contingente, la situación económica, haz lo que el Señor te ha mandado, lo que el Señor te ha dado, si estás trabajando, trabaja fielmente para el Señor, como para el Señor, si estás estudiando, hazlo como para el Señor, dando gracias al Señor por todas las cosas, como un lirio, te invito a inclinar tu rostro, agradecer al Señor por todo lo que el Señor ha hecho, por todo lo que el Señor nos ha dado, reconocemos que no hemos quedado huérfanos en esta vida, no estamos dejados a un lado, no estamos huérfanos, no estamos abandonados, sino que el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el día de hoy el Señor ha cumplido, ha mostrado su fidelidad, quítese de nuestro corazón toda preocupación que no es correcta, dependemos del Señor, el Señor es quien nos alimenta, no es nuestra fuerza, el Señor es quien nos viste, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, todo viene de parte del Señor y damos gracias, tu bendición en este día Señor sobre toda familia, sobre toda casa, Señor en este tiempo de angustia, se han consolado los corazones con esperanza, Señor con nuestra mirada puesta en ti que tú haces milagro y tú te preocuparás de las necesidades porque tuya es la vida y tuyo es nuestro cuerpo, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén